Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. El primer chapuzón de 2022. Nadadores de varias partes del mundo se sumergieron el sábado en aguas heladas como parte de una tradición para recibir el Año Nuevo. En Boston, al noreste de Estados Unidos, la zambullida estuvo liderada por el grupo de nado El Street Brownies. No siento mis pies, aún no puedo respirar, pero me la pasé muy bien. En Países Bajos, el evento oficial fue cancelado por el confinamiento que rige ante un repunte de contagios de COVID-19. Pero eso no impidió que un grupo de temerarios se adentraran al Mar del Norte en la playa de Sheveningen, en La Haya. Fue mi primera vez, no me gustaría tener el agua más fría que ahora. En Portugal, residentes de Lisboa también cumplieron con el ritual, esperando dotarse de nueva energía en la playa de Carcabelos de la capital. Es una experiencia nueva para mí, un verdadero reto. Me dicen que la sal trae buena energía, veremos si funciona, y que este año sea mejor que los anteriores. En Roma, los italianos disfrutaron de un día inusualmente caluroso en esta época del año, que permitió una zambullida más cómoda en el río Tíber. También en Francia, los parisinos aprovecharon las temperaturas menos frías para asolearse junto al río Sena. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo, en todas sus variedades, para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.